Hoy estamos de verdad, de verdad, de manteles largos porque están con nosotros dos primeras actrices, herederas de toda una tradición artística en nuestro país, además de talentosas, muy buenas amigas y por si fuera poco, hermanas. Me da mucho gusto recibir con nosotros hoy, lo voy a hacer en orden alfabético para que nadie se nos ofenda, a la señora Rocio Banquels y a Silvia Pasquel. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Hola, hola, querido. ¿Cómo estás? Pues yo lo invito a estar aquí con mi hermana que últimamente nos vemos ya más presencialmente, lo cual me encanta porque tenemos un año y medio de puro virtualismo y a ti también, Luisito, que la última vez que te vi fue en el cumpleaños de Alejandra, creo que ya hace un año o dos. Así es. Y bueno, estar otra vez en tu programa, lo agradezco que nos permitas decir ya a la gente que te ve, que te sigue, que te quiere, pues lo que estamos haciendo porque para nosotras es muy importante, es algo que tenemos muy codiciado y que pues se está dando después de muchas peripecias, ¿no? Es una verdadera maravilla y una delicia saber que las vamos a poder disfrutar juntas y en escena con una gran obra que es definitivamente de lo más importante que se ha hecho en dramaturgia en muchos años en nuestro país, exitosa desde todos los puntos de vista. Este, reestrenan, por decirlo de alguna manera, Rosa de dos aromas. Sí, reestrenamos este sábado que pasó, 10 de julio, en el Teatro 11 de julio y pues este, muy emocionadas porque sí ha sido una obra que verdaderamente nos ha costado mucho, mucho trabajo, la empezamos a ensayar en diciembre del 2019 y la estrenamos en marzo del 20 con la terrible situación que el día 13 de marzo fue nuestra última función en San Luis Potosí de hacer una gira que iba, que iba, que iba a estar por 30, cállate Pasquel porque se te oye todo. De ser una. De ser una. De ser una video, perdón. Ya. Decía. Se oye todo lo que estás hablando. Bueno, te decía que estrenamos en Guadalajara, hicimos dos funciones, nos fuimos a Tepic, hicimos dos funciones y el día 13 de marzo del 2020 hicimos nuestras dos últimas funciones en el Teatro Maravilloso de la Paz en San Luis Potosí y pues tristemente el día 14 regresamos para no volvernos a ver hasta ahorita Silvia y yo porque digo, si nos hemos visto por Zoom, nos hemos visto, nos hemos hablado por teléfono, pero pues hasta ahorita nos volvimos a ver y fue una emoción muy, muy grande el poder reabrir una fuente de trabajo tan importante, Luis, y que tú sabes que nuestro medio, nuestra fuente de trabajo en general, pues ha sido una de las más golpeadas y hasta ahorita pues se pudo reabrir con el 50% con todo el protocolo que se va a manejar. Yo no sé si de aquí para siempre o de aquí hasta cuándo, pero bueno, se sanitiza el teatro cada cinco minutos entra la gente, con su cubrebocas, se le toma su temperatura, se le da el alcohol, el gel y pues obviamente tienen que pasar por sus zapatos por un tapete con un polvo especial y pues para seguridad es lo más importante que tenemos los artistas, que es el público y obviamente pues para seguridad de nosotras mismas. Yo estoy muy contenta de hacer lo que más me gusta que es el teatro y de estar al lado de Silvia que es maravilloso porque independientemente de que somos hermanas, que nos conocemos, que trabajar con ella es una, verdaderamente una escuela, una, un, cómo prepara a su personaje, que cómo, cómo es perfeccionista en todo, no es que yo no lo sea, yo lo soy, pero ella estar con una persona, con una actriz que te da esa misma réplica, pues es una delicia. Además Silvia es como, o sea, es como muy emocionante volver a reactivar esa posibilidad de las noches de teatro, ¿no, Pasquel? Porque, o sea, digo, así el streaming no es que me moleste, es como lo mismo, uno quiere el contacto directo, ¿no? La emoción de sentirlos a ustedes a unos pasos de nosotros contándonos una historia. Sí, bueno, definitivamente creo que a mí lo que más me gusta, digamos que lo que me gusta más porque me va llevando a otra situación después de vivir esto, es sentarme al lado del escenario y empezar a oír cómo bajan las butacas, cómo empieza ese run run, o como diría el personaje de mi hermana, el ron, 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 porque le encanta el ron, este, de cómo van entrando, empiezas a sentir como vibraciones, ¿sabes? Empiezas a sentir, sí, la gente en su mayoría viene en el mismo mood de divertirse en buena onda, contentos, empiezan a bajar las butacas, se oye comentarios, este, ¿sabes? Eso a mí me inspira muchísimo, me va así prendiendo la pila y cuando entro al escenario, híjoles, poder sentir ya, ver sus caritas y ver cómo se ríen y cómo, este, ¿me entiendes? O lloran o, sí, eso es algo que no te lo da el streaming, el streaming, yo pienso que el streaming es algo maravilloso, la verdad, esta oportunidad que nos dio la pandemia de ver los alcances que podemos tener a través de una plataforma, es maravilloso, este, porque puedes tener tus proyectos en la Ciudad de México, en un teatro como lo estamos haciendo con Rosa de Dos Aromas, independientemente tener otro tipo de, de, de teatro, de obras de teatro que hacemos en streaming y que tiene la gente que no vive en México y de, inclusive la que vive en la República, a la gente que vive fuera de, de, de nuestras litorales, para el norte, para el sur, para el este o para el oeste, tienen la oportunidad de ver lo que haces en teatro en México, porque yo tengo gente que me admira en Japón, en Dubái, en, este, Italia, en España, este, ¿sabes? Gente que vive en Canadá, en Argentina y poder, de esa, de esa manera, poder compartir con ellos cosas que tú haces de teatro, pues me parece maravilloso. Ahora, nada como lo presencial, porque además, pues, este, también para mí trabajar con Rocío, pues es un agasajo, si no, no hubiera estado peleando por esta obra tres años para que la hiciéramos Rocío y yo, yo sabía que esta obra era perfecta para nosotros, porque Rocío es como Gabriela y yo soy como Marlene, ¿sabes? Y sin embargo, siendo tan opuestas a lo mejor en su, en, en algunas cosas de su vida, se empa, tienen mucha empatía. Pero además, ¿sabes qué? Que, que yo creo que es, es, es un agasajo para ustedes y esos mismos tres años que esperaron para ponerla son los que van a estar en cartelera. No, Rocío no sabía. Yo fue una surprise que le di, ya deja el chat, Rocío. Es que me están, escribe y escribe y tengo que contestar, pero te estoy oyendo, Pásquez. Pero además, pero además es muy. Como diría la Gilmaine, me, cuando yo hablo me gusta que me miren a los ojos. Te estoy viendo, hermana. Oye, pero bueno, a lo que te digo es que yo sabía que era perfecta, Rocío no sabía. Yo había estado pidiéndole la obra a Rubén desde hace tres años. Y bueno, te puedo decir la cantidad de excusas que me dio. Y yo siempre le dije, mira, le dije, en primer lugar, es una anécdota que siempre estará vigente porque siempre habrá dos mujeres, de la edad que sea, que llegan a enterarse alguna vez en la vida que el hombre tiene dos hogares, uno tuyo y otro con otra mujer, ¿no? Entonces eso no tiene edad, ni no tiene edad ni tiempo, ¿no crees? Y bueno, por el otro lado le dije, Rocío tiene gente que la admira como cantante y como actriz por las villanas maravillosas que ha hecho. Y yo tengo otro público que me, que me quiere por lo que yo he hecho en teatro, televisión, cine o lo que sea. Otro grupo que otra gente que admira a Rocío como cantante. Entonces le dije, eso es lo que va a ir a ver la gente. Porque la gente que nos quiere, nos quiere ver juntas. Porque además sabe que nos llevamos bien, siempre hay bonitos comentarios de parte de nosotras, compartimos cosas, sabes, felices de nosotras, de nuestra vivencia, de nuestra familia. Y claro que esa gente iba a querer ir a vernos. No, y aparte, también sabes que es, es, es muy importante que yo le decía a Rubén Lara, que es su productor, que, o sea, en pocas ocasiones tiene uno la oportunidad, como público, como periodista, de ver en cartelera dos nombres de primeras actrices de, de adeveritas. Entonces ver, sí, Rocío Banqués, no manches, o sea, es, es muy emocionante. Gracias. Gracias. Vas, Chío, suéltate, suéltate. No, pues gracias, sí, es increíble. Yo ahora que llevo al Teatro Once de Julio y veo la marquesina, digo, guau, qué bonito se ve esos dos nombres juntos. La verdad, sí me da mucha emoción y mucho orgullo el poder estar compartiendo con Silvia, no nada más una marquesina, sino pues un espacio que las, que el, en el que las dos nacimos, en el que las dos crecimos, no como, no, no únicamente como, como mujeres, como, jugábamos en, en los escenarios de los teatros, las dos, y, y es muy emotivo el poder estar en un teatro que yo compartí con mi papá el once de julio, hace muchísimos años, en algo a lo número equivocado con Rogelio Guerra, y pues sentir esa, pues esa remembranza de, de estar en un escenario que hacía muchos años que no lo pisaba, y ahora, pues, pisarlo con Silvia es volver a sentir la presencia de mi papá, de volver a sentir, pues es, es, es una serie de emociones increíbles, el volver a reabrir la fuente de trabajo más amada, y, y que ha sido escuela para las dos, y en un teatro que ha sido muy significativo, tanto para Silvia, porque ha sido un teatro de éxitos, tras éxitos durante muchos años, y, y ahora para mí compartirlo con ella, pues es estar un poco, un poco, es, eh, en la presencia de mi papá, eso es lo que yo siento cada vez que, que ahorita que estoy yendo, y que, y que estoy recordando, como que se abre mi cajón de los recuerdos, y me acuerdo de muchísimas cosas, que viví con mi papi ahí, y que viví con Silvia, yo siendo espectadora, admirándola, viéndola trabajar como, como solamente ella lo sabe hacer. Oye, y cuéntenme cómo fueron, mira nomás, qué cosa tan bella, Silvia nos está poniendo en pantalla, una bellísima fotografía. Guapo, muy guapo, mi papá. Mi papi. Aparte, toda una institución en este país, Van Kels, o sea, y, y, y yo definitivamente estoy seguro que ustedes lo debieron haber disfrutado mucho, pero lo que yo les iba a preguntar era sobre los ensayos. Ha de haber sido una delicia esa puesta en escena con ustedes. Cuéntale, chío. ¿De qué? ¿Cuál de todo? Qué difícil ha sido memorizar la narración. Ha sido muy difícil memorizar este texto tan maravilloso del maestro Carballito, porque ha sido una, ha sido una etapa difícil en general esta puesta en escena. La memorizamos, estrenamos, paramos, volvimos a memorizar un poco y pues al ver que esto no iba, no iba a dar luz verde, que ya lo veíamos muy lejos, pues como que la mente hace next y se va otra cosa. Y cuando Rubén Lara nos habla para retomarla, dije, ay, claro, claro que me la sé. No me sabía absolutamente nada, entonces fue rememorizar todo este texto, que, que, que si ha sido algo, le digo a Silvia, en mi vida me había pasado, que me había, que me ha costado muchísimo trabajo, no sé si por la situación, las circunstancias, pero me ha costado muchísimo trabajo, memorizarla de, 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 desde la hoja uno hasta la hoja noventa y tantos. A mí me cuesta. Porque son, son unos textos de este tamaño, son unos monólogos muy grandes. A mí me cuentan, por ejemplo, gente que ha trabajado mucho con la Pasquel en teatro y cosas así, que, que, que la Pasquel es una cosa impresionante. Yo no sé, Silvia, si tú me lo puedas constatar o platicarme un poco al respecto, pero que tú te sabes hasta los diálogos de los otros, que, que dan, que das hasta miedo. Ay, no es cierto. Tanto como saberme los diálogos de los otros, no, pero si sabes lo que más, lo que te van a contestar, o sea, sí. Pero fíjate que, de todas maneras, mira, el, lo que pasa, la dificultad en el texto de Carvallido, que lo que yo veo, es que es un, un diálogo muy coloquial. Claro. Pero también es un diálogo de mucho, este, pues aquí estoy, pues, este, vamos a hablar, pues cuando usted diga. Ya le hablo a Molina, ya le hablaste a Molina, y tú le entregas el dinero a Molina. Bueno, entonces, que se vaya para tu casa, no, que se vaya para la tuya, no, que, o sea, son ese tipo de diálogos tan chiquitos, que además repites muchas veces dentro de la obra en diferentes ocasiones. O sea, yo digo, por ejemplo, Molina es un personaje importante en la obra, porque es el amigo tranza de, 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 del marido, que es el que nos va a ayudar a sacarlo de la cárcel. Entonces, este, yo digo, ya se lo vas a, tú se lo entregas, va siendo hora que le entreguemos a Molina el dinero. Luego, usted le entregó el dinero, este, que dice Molina, este, usted le, usted va a esperar a Molina, usted le va a hablar a Molina, ¿me entiendes? Eso lo digo muchas veces en diferentes escenas, pero una vez es, en lugar de decir, usted le habla a Molina, es, tú le entregas el dinero a Molina, este, ¿me explico? Entonces, te confundes de repente los textos, porque son los mismos textos de textos en otras escenas, pero hablando de lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, sí ha sido lo que decimos vulgarmente en el argo de los artistas, puro bocadillo, puro bocadillo, que son puras frases cortitas, así que para aprenderte las. Oye, Rocío, ¿y comparten camerino o cada quien sus canicas o cómo le hacen? No, cada quien tiene su camerino, digo, uno pegado al otro, porque, pues, el teatro sí, sí cuenta con sus camerinos, pero estamos una, una al ladito de la otra, entonces llega Silvia o llego yo y, y pues, claro que compartimos y estamos juntas, ¿no? Pero sí, sí, ella tiene su espacio, yo el mío, y pues, este, y en escena, pues, no salimos de escena, estamos desde que empieza la obra hasta que termina, estamos adentro, ha sido también un poco difícil, porque nosotros movemos, es una escenografía muy minimalista, es una escenografía que, que es así como que me encanta, porque es muy práctica, pero nosotros tenemos que hacer la magia de mover la, 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 todo, la mesa, las sillas, la copa, y hacer, y transportarla al, al público, que ya, ya pasaron días, y que ahora es otro escenario, que es una cafetería, que es este, la casa, la casa donde yo vivo, que es un hospital, que, que, o sea, sí, sí, eso es, es muy padre, porque nosotras mismas acomodamos nuestras sillas, la estética de Silvia, o sea, de, de Marlene, entonces sí es padrísimo, pero en el que, en el que te memorizas, no nada más tus parlamentos, sino que también, quién mueve la silla, quién pone la mesa, quién saca la charola, y te cambias, de, o sea, hay un, hay un cambio básico, pero te vas cambiando de, de suéteres, de, de chamarras, de ponerte un, un delantal, es, 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 es muy mágica esta obra, y sí, sí es un honor poder interpretar una obra, de este, de este gran literato mexicano, Emilio Carvallido, con, con un tema, que yo no sé si se, él se imaginó, que iban a pasar los años, y este tema iba a seguir, seguir tan vigente, desgraciadamente, pero, pero es increíble cómo maneja, y cómo va empoderando a la mujer, cómo se van encontrando estas mujeres, la forma de poder lograr hacer lo que no harían por ellas, conseguir un millón de pesos, este, honestamente, para poder sacar a un ser que, pues, bien, mal tuerto derecho, les dio lo mejor de la vida a una mujer, que son los hijos, para mí, no sé para mi hermana, pero para mí, mis hijos, ha sido mi mejor papel en mi vida, y estoy muy orgullosa de ser mamá de, de, de esos dos hijos que tengo, ¿no? Entonces, creo que, que por un hijo, logras cualquier cosa como mujer, pero también el amor a un hombre, definitivo. Pero además, además, este, mira, como dice Rocío, es muy conflictivo, porque tenemos cambio de ropa, y este, tenemos que mover una banca y dos sillas, eso es todo lo que tenemos en el escenario, pero también tenemos dos puertas, entonces, una, a veces entras a, a un lugar por una puerta, o entras por otra, entonces, muchas veces, por la parte de atrás, nos cruzamos mi amiga, mi hermana y yo, frente al público, entonces, el otro día, en lugar de haberme dado la vuelta hacia el lado donde, de, de, donde está Rocío, porque ahí tengo la, la charolita con el pastel, y los, lo que voy a sacar en la cafetería, me metí al escenario, acomodé la banca, y de repente dije, ching la charola, pero yo ya estaba en el escenario, y me metí a la casa de Rocío, por la puerta, y le dije, perdóname, chigo, y agarré mi charola en el escenario, o sea, esas son las confusiones, es que son dos puertas, una banca y dos sillas, y afuera tenemos dos carritos de estos, de, pues, de los que tienes en la cocina, en donde tenemos, este, las charolas, las copas, los vinos, todo manejamos, nosotros manejamos toda la utilería, y todos los atresos que se usan en la obra, y aparte, en un perchero, tenemos los cambios de ropa, haz de cuenta, yo traigo una camiseta, y unos pantalones, y unas botas, igual mi hermana, una blusa, un pantalón, y nos vamos poniendo cosas, por ejemplo, yo me pongo muchas cosas coloridas, y Rocío se pone cosas como más blancas, más pastel, más, este, para no caer en lo trillado, siempre de que la peluquera tenía que ser corriente, vulgar, mascar chicle, masco chicle, baila, tengo, tengo viejos, ya no. Oigan, ¿y qué va a pasar con la, con la gira? Porque, bueno, cuando esto se interrumpió, ustedes estaban anunciadas en gira, no en temporada en la Ciudad de México, y ahora pasó al revés, lo cual quiere decir que en algún momento, me calculo, estarán retomando su gira, ¿no? Obvio sí, porque, este, ya de hecho ya empieza a haber fechas, para Monterrey, y este, sobre todo el norte, y qué padre, porque al final del día, vamos a llevarle un poco de entretenimiento a la gente, están los teatros al 50%, siempre hay dos asientos, uno, dos vacíos, y el próximo, y sí se toman las medidas de precaución. Mira, un teatro, un cine es donde menos contagio puedes tener, porque nunca te quitas el cubrebocas. Tú llegas a un restaurante, mi amor, y te pongas en la terraza, en la, junto a los baños, o junto a la barra, lo primero que haces es llegar y quitarte el tapabocas. Igual lo haces en una reunión en casa de fulanito, o si te vas a tomar un café, o, ¿me entiendes? Llegas a la escuela, o lo que sea. Este, aquí no, aquí aparte de que están echando el humo, es el sanitizante, este, antes de la función, terminando la función, terminando la siguiente función, el lobby, los camerinos, todos están echando todo ese tiempo, todo el tiempo, ese humo que no es tóxico, y que no huele, y que no mancha la ropa, y demás. Y, este, y, y, sabes, tú llegas y te sientas, y desde que entras, traes tu cubrebocas. No, aunque estés platicando con algunas personas, estás, este, con el cubrebocas, no te lo quitas nunca dentro del teatro. Entonces, no hay posibilidad de contagio. Por eso, invitamos a la gente a que vaya al teatro, porque, te digo, aparte de que todo, luego, yo me burlo cuando me hago algunas cosas tras el escenario, que les digo que ya los sanitizaron a todos, que ahora sí me voy a llevar con ellos, porque ya están bien limpiecitos. Y, bueno, la mayor parte ya estamos vacunados, supongo que ustedes también, ¿no? Este, no quiero tocar ese tema, porque yo tengo mi manera de pensar, y no me gusta meterme en conflictos, porque luego hay mucho hater por ahí, y no quiero, no, la gente tóxica y las cosas tóxicas no me interesan en la vida, y no las voy a venir a provocar yo. Pero, si estoy o no estoy, pues, es yo solita, sí. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. No, pero está bien, o sea, está bien. Nada, es una decisión personal, y no quiero decir si sí o si no, porque no me gustaría, este, sabes, motivar a alguien a hacer a lo mejor algo que no esté convencido, y que porque sabe que tú lo hiciste, pues, lo hace, ¿no? Yo creo que es una decisión muy personal, y no tenemos por qué andarla comunicando. Claro. Ya sabes que yo soy muy loca en esas cosas, Luis. Oye, Rocío, este... Yo sí. O sea, yo no considero que sea importante para la gente saber si me vacuno, me vacuno, si me duele el hígado o no, si tengo una verruga en una nacha o no. Sí. ¿La tiene? Ya me la quité. Oye, ¿tú sí estás vacunando, tío? Yo sí, yo sí me puse ya las dos, este, porque yo sí creo que lo debí de haber hecho, mi amor también, y este, y no dejamos de cuidarnos, no dejamos de seguir con el protocolo, porque no quiere decir que no te puede dar, así como cuando la vacuna de la influenza, ¿no? A mí sí me dio la NH, H2, 1, 2, esa que, la mala, me dio cuando yo estaba haciendo mamá mía, que me la pegó. Espérate el vestir, espérate el vestir, que es que espérate el vestir. La NH1, esa me dio, no sé qué hablar, pero a mí sí me dio, y la verdad cada año me vacuno de eso, y a mucha gente le cae mal, a mí nunca me ha caído mal, y lo he hecho desde el 2010 a la fecha, a cada año, y casi como la de neumococo, y porque pues yo sé que los adultos, yo tengo mi cartilla de vacunación, y sí me vacuno contra neumococo, contra hepatitis, contra todo, todo lo que te vacunan de niño, y cuando creces dicen que ya no, pero mi neumólogo me dijo, no, los adultos se tienen que seguir vacunando contra estas, ¿no? Y sí, yo, yo la verdad, me ha ido muy bien, no me he enfermado, gracias a Dios, ni, 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 y sí creo en las vacunas, yo sí, y yo sí me vacuné. Oigan. A mí me gusta, perdón Pepe, perdón este Luisito, pero a mí me gusta más otro tipo de inyección. Ah, ni más. No, pues, nomás es de... A las agujas les corro. Que me digan dónde se forma uno. Mínimo. Oigan, fíjense que en este programa, en Magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan, siempre llega un momentito, que es este, en el que tenemos un instante lúdico para divertirnos un poco, y para salir de la monotonía, y después seguimos platicando. Y con ustedes hoy vamos a jugar adivinar el personaje. ¿Esto de qué se trata? Bueno, pues, es muy sencillo. Iremos dando las pistas de algún personaje que nosotros tengamos en mente sin decir su nombre, y los otros dos participantes del juego podrán adivinar si es que ya creen que las pistas fueron funcionales. Obviamente, si dices uno que no es, entonces sales de la contienda y ya nada más es entre dos. Y si le adivinas, pues adivinaste. Pero si no adivinas ninguno de los dos, después pueden empezar sesión de preguntas. O sea, no adiviné, ah, bueno, entonces te pregunto. Y hizo no sé qué, comía no sé qué, se casó con no sé cuándo, y entonces ya se podrá hacer más fácil la adivinanza. A ver, empieza tú para que veamos cómo es la cosa. Ok. Entonces, yo les voy a decir las pistas. Es uno de los personajes más importantes que ha tenido la televisión mexicana. Su programa duró al aire más de 40 años. Y se transmitía por las mañanas todos los domingos. Ay, Chabelo. ¡Ah, muy bien! A la primera, Rocío, ¿eh? Se ve que es chaborruca, ¿verdad? Está con todo. Entonces, bueno, ese fue uno. Ahora Silvia nos dirá sus pistas, y nosotros, Rocío y yo, trataremos de adivinar. Ah, caray, 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 caray. ¿Tiene que ser mexicano o puede ser de cualquier parte? No, puede ser quien sea, pero tienen que ser pistas concretas para que entendamos, ¿no? Ok. Este, realmente no tuvo una carrera como actriz, ni como simplemente era una persona que tenía una imagen. Y estaba en un noticiero muy importante. Era por las mañanas. Y, bueno, ahí les voy a dejar para que me hagan preguntas. Ok. ¿Es hombre o mujer? Mujer. ¿Todavía vive? Sí. Ok. Pero realmente nunca se dedicó a la actuación ni a nada. Simplemente aparecía en ese noticiero. Tenía su participación, pero después... ¿Periodista? No, era periodista. Nada más era... Era así como, digamos, como un atractivo visual. Ok. ¿Rubia? Sí. ¿Ahora, de casualidad, no estará como conductor en Masterchef? No. No, es más patracito. Más patrux. Ok. Sí, de hecho, el programa en el que salía, que les digo que es un noticiero, todavía fue en blanco y negro. Y, bueno, ya porque les veo cara de what, hasta salió una frase que se hizo muy famosa. Si ese personaje existiera ahorita, en este momento, esa frase se volvería un TikTok maravilloso. Ok. No tengo ni idea. Era una rubia que salía en un noticiero en las mañanas y que era como más bien un símbolo sexual y hasta había una frase. ¿Paula Cusi? ¿Qué barba? Ya llegó Paula. ¡Qué claro! Que lo decía, que lo decía el señor. ¡Paula Cusi! Ya llegó Paula. ¡Qué bárbara, Rocío! ¡Estás con todo! ¡No! Estuvo buena la mía, ¿no? Estuvo difícil. Estuvo buenísima porque no la adivinábamos. Fíjate que yo, llegó un momento que iba a decir Rebeca de Alba, pero cuando dijiste blanco y negro dije no. No, dije más pa' atrásito, sí. Luego iba a descansar. No, pa' atrás, pa' atrás. O pa' Paula. Pero no era, no era, no era con, no era con Sabludowsky, no era en la mañana. Sí, ¿no? Ya estoy en el séptimo piso, algunos detalles se me pueden escapar. No seas mala, villana, como siempre. Oye. No, bueno, pues que dijiste en la mañana, dije ¿quién en la mañana estaba? Estuvo en la mañana con Jacobo Sabludowsky y luego Jacobo también estuvo, luego lo pasaron la noche. Ya ves que en la empresa te van, te ponen a la hora que quieren, ¿no? Claro. Oye, Rocío, te toca. Bueno, esta es una cantante que yo admiro muchísimo, no es mexicana. Empezó en un dueto, empezó en un dueto con su pareja y ha estado, cada década ha tenido un éxito impresionante. Ha estado muy vigente, sigue estando muy vigente y es una mujer con un cuerpo sasasaso y canta maravillosamente bien y siempre sale muy extravagante y sigue siendo una mujer muy extravagante y muy elegante. Creo que yo ya sé, pero... María Victoria. No. No, porque ella es mexicana. No, esa no es mexicana. Ah. A ver, este, ¿es de origen italiano, pero norteamericana? Es norteamericana, pero no sé qué origen tenga. Ok. ¿Tiene una hija que se llama María? ¿No? No. No tiene hijos. No es mexicana. Tiene una hija. Ah, ok. ¿Está casada con otro cantante? No, ella empezó con un cantante siendo su pareja. Tuvieron una hija muy controversial. Es americana, no. Bueno, a ver, si me ponchan, 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 ya va a seguir Rocío, ya va a seguir Rocío con Silvia nomás, porque obviamente me habré equivocado. Pero si no, le atiné. ¿Madonna? No. ¡Oh, me ponché! Pues ni modo. Oye, ¿la cantante es americana, Rocío? Es americana de un, no sé qué origen tenga, pero... A ver, escucha, escucha. O de gringa. Pero todos los gays la aman. Todos la hacen. Se llama Cher. ¡Se acertó! ¡Muy bien! Claro, era Cher y Bono, carajo. ¿Cómo pude ser tan tonto? Muy bien. Mira, ya la sabía, pero de primero dije que pierda el Luisito primero. Oye, que se ponche Luis y luego le seguimos. Oigan, quisiera seguirles preguntando respecto a este nuevo trabajo, pero me gustaría muchísimo que nos contaras, Silvia, ¿qué tan difícil es adecuarse siendo actriz, productora, directora, escritora como tú, a las instrucciones de un director cuando estás haciendo una puesta en escena tan difícil como un texto de Carballino? No, nada, no tengo problemas. Yo estoy acostumbrada a que me dirijan, porque al final del día, mira, aquí son diferentes opiniones las que hay que llevar a un pie en común, porque al final del día está primero el director, digo el escritor. Después del escritor está el productor, el director y la actriz, porque cada quien tiene su imagen y su punto de vista y su reflexión en relación al personaje. Entonces, el que te ve por fuera, que es el director, el que te ve sentado en una butaca, pues es el que se espejea con lo que tú estás haciendo. Entonces, creo que es el indicador para decirte si el que está sentado en la butaca está recibiendo lo que tiene que recibir o no. Claro, porque uno se engolosina con los personajes, ¿no? Y de repente hay personas, sobre todo a los cómicos les pasa muchísimo, que es cuando son cómicos y su personaje, la gente se ríe, uf, entonces ya de un chiste pasan al otro. Y bueno, conocemos historias así de cómicos o cómicas que se quedan una hora, dos y hasta tres horas haciendo una rutina en una obra de teatro y ahí está todo el mundo esperando a que termine, porque se vuelven interminables de lo que se engolosinan con el éxito y con la risa y el ja, ja, ja. Entonces, sí creo que es por eso importante que haya una persona que desde afuera te diga lo que está viendo. Y yo no tengo problemas, yo obedezco al director. Ahora sí reconozco que soy un poco metiche porque tengo mucha experiencia, porque he hecho mucho teatro de muchos géneros diferentes. Y además tengo, mi papá era director y creo que uno hereda los talentos de los padres, ¿no? Entonces, así como heredé talentos de mi mamá, heredé talentos de mi papá. Y otros que a lo mejor se me formaron por mis genes y mi química en el cuerpo. Pero yo traigo eso de mi papá. Soy muy mandona, lo reconozco. Pero porque sé, porque sé, he tenido, he experimentado la producción, la dirección, la actuación, la edición. También hacer cosas, fotografía y videos y todo eso. Entonces, tengo experiencia y tengo intuición, ¿sabes? Es importante porque muchas veces puedes ser muy técnico y tener mucha experiencia, pero también entonces ser muy cerrado y muy cuadrado. Y no, a mí me gusta, ¿sabes? Abrir, experimentar, ¿no? Sin salirte de la raya, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de repente le pongo a, le invento alguna grasejada a mi hermana Rocío, pero ya no me le meto una más, ¿sí? Yo le digo, oye, se me ocurrió decirte esta grasejada en esta parte, ¿sabes? Y yo se lo comento, ¿por qué no? Me gusta agarrarla de sorpresa. Y de todas maneras, cuando se lo digo, se sorprende y se ríe. Pero ya no porque se rió la gente, pues entonces ahora le voy a meter tú, 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 tú. Y entonces, como ya se rió la gente, papá, papá, papá. No. O sea, ese es un acuerdo. El director, las dos actrices, pero no tiene por qué ir creciendo más. Claro, totalmente. Son detallitos que también le hacen a la obra estar fresca, porque pues es una obra que se escribió en el 80. No existía la tecnología, mi amor. La gente se comunicaba de una manera muy diferente como se comunica ahora, que nada más es con un celular y con una computadora. Pues aquí estamos. Oye, Rocío, y platícanos un poco de la forma en la que estás tratando de combinar un programa de televisión en el que estás haciendo como jurado un puesto de representación popular en una alcaldía de este país y este, y tu trabajo de actriz. O sea, y ya ni le sigo, porque entonces ya después te tengo que preguntar. De cantante. Pero y es que no es un cantante. O sea, ahí te encargo, ¿no? Igual en una de esas ni duermes. Bueno, somos muy conocidas porque somos huercólics las dos. Ahorita lo puedo hacer un poco más libre en mi carrera, mi carrera, mi profesión, que la amo profundamente, porque todavía no entro al Congreso. Gané una diputación federal de la alcaldía Tlalpan, del Distrito 14, que les mando mi cariño, mi agradecimiento por la confianza, de darme su voto, porque sí fue, de veras, me eligieron a mí, mis vecinas, mis vecinos, y se los agradezco muchísimo. Sí caminé en Tlalpan, sí canté en Tlalpan, porque yo hice tres cierres de campaña, y eso lunes, martes y miércoles fue maravilloso, porque caminé y cerré cantando con un mariachi que yo le quería dar ese regalo a la gente que me ha dado tanto como actriz, como cantante en esta profesión. Entonces yo entro hasta el primero de septiembre y pues los diputados tenemos que estar dentro de la curul, votando y legislando martes y jueves por obligación. Y sábados y domingos, a menos que se presente algo extraordinario, está libre. Entonces puedo seguir combinando como todos los artistas que han tenido un puesto político y que han podido seguir con su carrera. Claro que estoy consciente del enorme compromiso que yo adquirí, que yo quise, y que la gente me favoreció, y que pues sí, claro que no voy a dejar que ninguna de las dos se contrapunte, porque tan importante es mi profesión que he vivido, voy a cumplir 51 años de actriz profesional, y toda mi vida nací en un teatro, pero tan importante es eso como el compromiso que me acabo de echar, que es no nada más mi alcaldía, como es federal, es de la Ciudad de México y es todo el país. Entonces pues sí, traigo, este saco pesa, pero pesa más porque sientes el país, y pues mexicanas y mexicanos aquí, y pues yo quiero hacer un gran papel, es lo que yo quiero, porque quiero una mejora, quiero mejorar el ambiente artístico, quiero mejorar todo el sistema que se ha venido manejando. Claro, soy una persona y dependo de 499 diputados que están sentados en una curul, pero espero poder convencerlos y lograr, y si no, pues por lo menos decir, no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, que eso es lo importante, ¿no? Y pues mi carrera, pues yo he vivido de esto, Luis, yo toda mi vida, nadie me ha regalado nada, yo he trabajado toda mi vida para lograr tener lo mucho que tuve, lo poco que tengo ahora, pero me lo he dado yo, y esta garganta que Diosito me brindó y me dio, y que pues nadie me ha regalado nada, ni le he quitado nada a nadie, ni he pisoteado a nadie para lograr un personaje, sino que me lo he ganado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, y así pienso trabajar para la gente que votó por mí, que puso su confianza en mí, y que pues para mí esto es muy importante y muy, muy emocionante. Yo les estoy profundamente agradecido a las dos que me hayan hecho el favor de brindarnos este espacio y tiempo para poder conversar y les agradecería muchísimo que les recordaran antes de despedirnos al público cómo, cuándo y dónde pueden disfrutar de Rosa de Dos Aromas con Rocío Vanquels y la señora Silvia Pasquel. A ver, voy. Este, mira, estamos en el Teatro 11 de Julio. Está ubicado en Vertis entre Shola y Viaducto. Tenemos Ballet Park. Ya saben, todo esto es la sanitización a todo lo que da. Y después estamos los sábados a las seis de la tarde y a ocho de la noche y los domingos a las seis de la tarde. Hay Ballet Parking también. y dile a tú qué más, tío. Pues nada, que los esperamos. Uno vive, los actores nos dan un alimento maravilloso el público con sus aplausos, con sus risas. Es una obra que se van a divertir. Es una obra que verdaderamente, bueno, es un texto conocido, pero que en esta ocasión pues con, interpretado por la magistral maestra Cecilia Pasquel, por una servidora Rocio Vanquels, que le ponemos un sello diferente como todas las actrices que han pasado por este texto de Rosa de los Aromas del maestro Carballito y que lo han hecho espectacular y cada quien le ha puesto un sello muy importante, pues también la señora Pasquel y yo pues le ponemos un sello nuestro y que es padre, vengan a divertirse con nosotras, vengan a que nos caen muchos veintes a las mujeres, pero también vengan a los hombres y creo que que es el momento de, como dice Silvia, la risioterapia es una gran terapia en una época tan difícil como la que está viviendo los otros, los mexicanos, los mexicanos, pero también el mundo entero, o sea, no somos exclusivos, o sea, que vengan al teatro, son parte importantísima, lo más importante es que el público vaya, te aplauda, sea feliz y que empiece a salir la gente con la confianza que debemos de salir sin dejar de protegernos. Pues yo muero de ganas por ir a disfrutar de su trabajo, me da muchísimo gusto siempre poder placer con gente, con gente tan talentosa y a la que quiero de tantos años, la verdad es que me da mucho gusto que así sea, pero bueno, les tengo una noticia, fíjense que en este programa es magañísimo, que se transmite los 365 días del año, de lunes a domingo sin detenerse, en punto de las 6 de la tarde si es que nos quieren ver en estreno, pero si no, a cualquier una le buscan y nos encuentran, tenemos un pequeño asunto que resolver antes de despedirnos de cualquier celebridad que nos acompaña, y es que todos nos confiesan un secreto, nada más que con ustedes vamos a hacer una excepción, será Silvia quien nos confiese un secreto de Rocío, y Rocío, quien nos confiese un secreto de Silvia, ¿quién quiere confesar? Pascal, ay verdad, me empinas a mí para ver qué digo y luego se venga, no, si quieres yo tengo un secreto tuyo que viví hace muchos, muchos, muchos años cuando viví contigo en este departamento ahí en Altavista, ¿te acuerdas? Que abajo teníamos un restaurante, el Carlos San Charleston, ¿el cuál era? Arnold y Carlos San Charleston, Arnold y era donde vendían los chocolates, cuando vivía con Silvia, este, de repente le dio, no sé quién le dijo que el ajo era muy bueno, entonces todas las mañanas Silvita, se preparaba un pan tostado con ajo picado, crudo, ¿te acuerdas Silvia? Pero bueno, lo herví en leche primero. Yo no sé qué hacías pero te comías el plato con ajos, de por sí a mí el ajo no me gustaba y menos ver a mi hermana desayunar pan tostado con ajo picado, molido en lo que ella dijera con su cafecito y decía qué combinación más horrenda y me decía es que debes de probarlo porque esto es para el sistema inmunológico y no sé, ¿acuerdas de eso Silvano o no? Seguro no tenía pareja. Y me dañaban porque a mí no me gusta el ajo. Seguro no tenía pareja. No, no tenías pareja, era yo tu pareja en ese momento. Oye, bueno, ahí como ven a Sorchillo porque le decimos Sorchillo, fumaba polmol dorados o no, Benson and Hedges dorados, Benson and Hedges dorados, fumaba como chacuaca y hay de ti donde le, sí, cierto, y hay de ti donde le robaras un cigarro porque en ese tiempo pues todos los que eran Polmol, Benson and Hedges, Eva, que eran los delgaditititos, todos esos, los importaban de Estados Unidos y sí, te costaba una lana y cuando ibas al otro lado nada más podías traer dos paquetes. Uy, no sabes si donde le robaras un cigarro podía matarte. Era, la canción era este cigarro no se toca. están divinas, qué manera de quererlas, muchas gracias, muchas, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un honor y un placer y yo me hubiera querido quedar aquí para siempre chismeando con ustedes, pero bueno, pues hay tiempos y hay momentos, ya las iré a disfrutar y nos volveremos a ver y nos volveremos a abrazar con mucho cariño como lo hacemos siempre en persona. qué bueno que ya nos vamos a bailar las cuadradas. Gracias, Luis, y gracias a todo tu auditorio. No olviden Rosa de Dos Aromas en el Teatro 11 de Julio, sábados y domingos Silvia Pasquel Rocio Banquels y bueno, pueden comprar sus boletos por ya saben por dónde y gracias Luis por siempre abrirnos un espacio y siempre ser tan cariñoso, tan verdadero periodista, tan increíble persona como siempre ha sido y que no has cambiado y que por eso te queremos todos en el ambiente. Muchas gracias, muchas gracias. Silvia, todo mi cariño y mi admiración para ti también. Gracias Luisito, sabes que se te quiere y bueno, pues ya gracias a todos, nos vemos el fin de semana en el Teatro 11 de Julio. La verdad la van a pasar bien y sobre todo la felicidad que nos causa verlos y te esperamos a ti también, no te hagas. Claro, ya pasaré, ya pasaré por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos también a ustedes, querido público, gracias por estar ahí, que tengan una noche encantadora y nos encontramos en la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruten de esta lluviosísima ciudad. Hasta siempre. Te amo, Gio. Bye, hermana. Chau. Chau. Chau.